Número auspicio de Presentamos ¡A todo terreno! La revista de la tarde iniciamos el día de hoy, viernes, fin de semana y por supuesto nosotros estamos listos y dispuestos a ofrecerles todos los contenidos que tenemos característicos de viernes, tenemos cine y mucho más Claro que sí amigos, queremos invitarlos a que se comuniquen a nuestro canal de YouTube Nos pueden encontrar como A Todo Terreno Cochabamba todo el contenido para que lo revises a través de tu celular Y también búsquenos en nuestra página de Facebook A Todo Terreno Cochabamba para encontrar todo el contenido que subimos absolutamente todos los días van a encontrar las notas que di absolutamente todo y también las votaciones de todos los días Hoy es viernes de cine, por lo tanto son canciones de películas y de hoy tenemos a Cristina Aguilera, Rimkill, Naya Pink, Lady Marmalade de Moulin Rouge vs. Wiz Khalifa, See You Again, Fear Charlie Puth de la película Furious 7 Entren a nuestra página de Facebook Perdón, perdón, es que los nombres son muy complicados Entren a nuestra página de Facebook y voten por su canción favorita Moulin Rouge vs. Furious 7 No se olviden que tiene hasta el final del programa para que usted pueda votar y decidir con cuál de estas canciones cerramos a todo terreno De esta forma inicia la revista de la tarde A Todo Terreno ¡Oh! 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 Estamos listos para iniciar como todos los días a esta hora de la tarde Hablando acerca de las noticias que están marcando la agenda periodística en los diferentes medios de comunicación Y a continuación hablamos con información del periódico Los Tiempos Tenemos que hablar sobre la carretera Oruro que precisamente el día de hoy fue rehabilitada Las autoridades bolivianas de las carreteras informó que el tramo de la carretera Cochabamba-Oruro ya fue rehabilitado Estamos hablando de la ABC Después de la intensa nevada que se registró desde ayer por la noche Los tramos de Caiuasi, Confital y Oruro y Ayagua fueron cerrados desde tempranas horas de la mañana Por el congelamiento de la plataforma que terminó congelada Según informó la subgerente de conservación vial Ibi Valle En tanto, la terminal de buses de La Paz autorizó la salida de buses al interior del país Luego de recibir un reporte sobre la transitabilidad con precaución de las carreteras interdepartamentales Informó el director de la terminal Dorian Rojas Valle informó que la ABC tiene maquinaria desplegada en todas las carreteras de la red vial fundamental Para encarar algunas contingencias A pesar de la restitución, la ABC recomendó transitar las vías con extrema precaución Cambiamos de información, tenemos que hablar sobre el ministro Zabaleta Quien manda al monseñor Juárez a dejar la sotana y ponerse al traje de político Luego de que el monseñor Jesús Juárez pidió al gobierno que respete los resultados del 21F El ministro de Defensa, Javier Zabaleta, le sugirió que deje la sotana y se ponga el traje político Para debatir políticamente el tema de la cuarta repostulación del presidente Evo Morales Recordemos que monseñor pidió ayer que el gobierno respete sin tribuñuelas Los resultados del referendo del 21 de febrero del 2016 Cuando la mayoría de electores se pronunció en contra de la reelección del presidente Evo Morales Por supuesto que el tema no ha sido bien recibido en esferas gubernamentales Zabaleta en declaraciones a la prensa hoy dijo que es evidente que existen dos corrientes Según él al interior de la iglesia católica Unos que no han evolucionado y otros que los denomina de avanzada Finalizó diciendo que la iglesia se tiene que dedicar a lo suyo y que se deje la política a los políticos Para terminar nos vamos al ámbito internacional Tenemos que hablar acerca de una tragedia Un atleta llamado Denis Ten fue apuñalado Este era el primer patinador de Kazajistán Y bueno fue el primer a haberse ganado una medalla olímpica Muchos le están rindiendo tributo La estrella del patinaje de Kazajistán Ganador de una medalla olímpica Murió este jueves a los 25 años Después de ser apuñalado en un intento de robo El ex medallista olímpico fue apuñalado Mientras dos hombres intentaban robar los espejos de su auto Según la agencia de noticias Kazinform Fue llevado al hospital después del ataque La ciudad más cercana del país Pero murió después por las heridas Varios atletas del Japón Un país conocido por producir algunos de los patinadores más exitosos del mundo Le rindieron homenaje a través de las redes sociales Al igual que muchos otros deportistas Esas son las noticias que a esta hora de la tarde están marcando la agenda periodística Tenemos que irnos ahora a una breve pausa No se muevan de donde están Porque como todos los viernes tendremos todo este contenido Más adelante en el sector que día Conoce a Big John Capers El árbitro holandés millonario En noticias del espectáculo Dumbledore y Greenwell No comparten escena en Animales Fantásticos 2 Se desmienten rumores de un supuesto embarazo de la esposa de Eugenio Derbez En la butaca El Joker de Joaquín Fénix Ya tiene título y fecha de estreno Llega el fin de semana Y esta es la agenda cultural Que preparamos para usted Esto y más en... A todo terreno El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones en las carreras de Electricidad y Electrónica del Automóvil Y Mecánica Automotriz a nivel técnico superior Horarios, mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica de última generación Abundante material didáctico Y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z, 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz Un cocinero mexicano en Los Ángeles Recibe la oportunidad de cumplir su sueño De jugar fútbol profesional Un buscador de talentos con contactos en el Reino Unido Lo elige y le da la oportunidad de su vida Gol por Univalio Televisión Nuestra vida está marcada por diferentes circunstancias Que nos gusta mejorar Desde nuestro peinado Nuestra ropa Y nuestra imagen Pero también Nuestros dientes Para sonreír con confianza Aprovecha nuestra campaña Del 50% de descuento Por vacaciones de invierno En implantes Ortodoncia Y blanqueamiento dental En Mundo Dental Te devolvemos la confianza De volver a sonreír Tornadas internacionales de actualización en industrias alimentarias Dissertantes especialistas Inversión Estudiantes 150 bolivianos Profesionales 350 Información al 4318800 Es hora de escribir una nueva historia Comienza a hacer realidad tus sueños En Cooperativa Incahuasi Limitada Te ofrecemos créditos para atender todas tus necesidades Para apoyar todos tus proyectos Y crecer junto a ti Créditos para hacer crecer tu negocio Con los intereses y los plazos más convenientes del mercado Aprovecha esta oportunidad Visítanos en nuestra oficina central de Quiñacolio Cali Pacheco, número 372 O en nuestras agencias de Pinto y Cochabamba Cooperativa de ahorro y crédito abierta Incahuasi Limitada Tu mejor socio Con licencia de funcionamiento SB003 Quebrado 99 Esta entidad es supervisada por ASFI La Universidad del Valle Y la Facultad de Postgrado Invitan al Diplomado en Interpretación y Argumentación Jurídica Plazas Limitadas Inicio 27 de Julio Informes y Reservas Teléfonos 411-9643 411-9642 412-2577 Dirección Avenida América Número 165 PIS 11 Adiós Adiós Continuamos con más de A Todo Terreno Hoy es viernes 20 de Julio Y quizá usted quiere planificar su fin de semana A Todo Terreno le presenta a continuación La Agenda Cultural Llega el fin de semana Y esta es la Agenda Cultural Que A Todo Terreno te propone Recuerda que hoy viernes 20 de Julio Coffee of Westeros Estará realizando el Mese Cultural Fest A partir de las 19.30 horas También el día de hoy Podrás calentar tu noche junto a Winters Esto a partir de 19.30 horas En Equinoccio, Cochabamba Por otro lado El viernes 20 de Julio Podrás asistir al Festival de Yardas De 14.00 a 23.00 horas En Bossa Nova Ubicado en Villahermosa Ya el sábado 21 de Julio Jan Bao y DJ Kane Se estarán presentando En Santo Tomás Festival de la Amistad A partir de las 13.00 horas En Estatus Centro de Eventos y Convenciones Ubicado en calle Daniel Salamanca También el sábado 21 de Julio La Fundación Naira Te invita a la segunda convocatoria De voluntarios A partir de las 15.00 horas En el Centro Yogananda Ubicado en Avenida América Oeste Si eres amante del reggaetón Este mismo día Mandarina Lunch Te invita a Prep Party Junto a Maluma y Wolfgang A partir de las 22.00 horas Si te gusta la fotografía También este día Podrás asistir al Photo Tour Street Art A partir de las 11.00 de la mañana Lugar de concentración Será en la Facultad de Arquitectura De la Universidad Mayor de San Simón Por otro lado Last Trick te invita A Sun and Moon Celestial Storm A partir de las 15.00 horas En calle General Achar El domingo 22 de Julio Asiste a la Feria del Kepi del Treque Desde las 14.30 horas En la Plazuela Butch Finalmente También este día Participa de la tercera versión Del Perrotón Deja tu huella A partir de las 8.00 de la mañana En el Parque La Torre Cabe destacar que Lo Recaudado Irá a cubrir esterilizaciones Para animalitos En situación de calle Y esta fue la agenda cultural Que a todo terreno Preparó para usted Y tampoco se olvide Si a usted le interesa El teatro También puede ir a Tablas Cochalas Hasta el 22 de este mes Pueden disfrutar Las obras de calidad En el Teatro de la Samudia Así que visite las redes sociales Y esté al tanto De qué obras se presentan El día de hoy Hasta el 22 Y también no se olvide Asistir al Perrotón Y todas las actividades Que tenemos Van a estar en nuestra página De Facebook A todo terreno Cochabamba Para que recabe información De todas las actividades Que hay para esta semana Y el fin de semana Vamos a consejos importantes Y volvemos con más De A todo terreno Mercotours Te ofrece un gran programa De estudio y trabajo En Irlanda, Dublín Que incluye Curso inicial de inglés Alojamiento Pasaje aéreo Y seguro de viaje Atención De lunes a sábado Viaje a Irlanda, Dublín Sin visa Mercotours Realiza tus sueños En Mundo Dental Te ofrecemos Lo último En tecnología Para el cuidado De tu sonrisa Todas las especialidades Odontológicas En un solo lugar Aprovecha nuestros Descuentos Del 50% En ortodoncia Blanqueamiento dental E implantes dentales Recuerda que la consulta Y la valoración Es gratuita Te esperamos En la Avenida América Esquina de la Zamudio Edificio Santana Teléfonos El Mundial de Rusia Estuvo lleno de sorpresas Pero también lleno De historias interesantes Como es el caso Que vamos a ver A continuación Del árbitro Que es millonario Un árbitro holandés Que se llama Bjorn Kuypers Y a continuación Vamos a conocer Un poco su historia Veamos ¿Qué pasa cuando no necesitas trabajar Pero eres mega fan del fútbol? A pesar de que los árbitros Tienen la posibilidad De destruir las oportunidades De un equipo O darle la victoria a otro Casi nunca se habla de ellos A menos que hagan algo mal Regalen un penal O tengan una clara preferencia Por uno de los dos equipos A los que están vigilando De hecho Nos gusta pensar Que son algo así Como criaturas mágicas Que solo existen En la cancha Cuando se acaba el partido Ellos también Pero vamos a ser Una excepción Por esta vez Porque en el pasado mundial Hubo un árbitro Que se robó la atención Conozcamos A Bjorn Kuypers Quien no está anotando Goles precisamente No detuvo Los dramas de Neymar Ni tuvo nada que ver Con la expulsión De los pasados Campeones del mundo Del torneo Pero Kuypers Quien dirigió la final De la Europa League Este año Está dando de que hablar Porque recientemente El mundo descubrió Que además de ser Uno de los muchos Árbitros encargados De mantener el orden En el mundial De Rusia 2018 También tiene una fortuna De más de 12 millones De euros Que nada tienen que ver Con su trabajo En el deporte Lo que significa Que está ahí Porque en verdad Dama el fútbol Según el portal De la revista GQ En su tiempo libre Este árbitro holandés Es dueño De la exitosa cadena De supermercados C100 Con más de 500 sucursales Alrededor del país Además Tiene algunos proyectos Millonarios Como una cadena De peluquerías Y es el patrocinador Del piloto De Fórmula 1 Max Bestopper Así que seguramente Es un hombre Muy ocupado Kuypers Es árbitro Porque quiere Definitivamente No necesita trabajar Más de lo que ya trabaja Y esta no es la única vez Que ha participado En un mundial Además de haber estado En cinco partidos De este torneo El holandés Dirigió tres En el 2014 Y estuvo presente En ese partido Del 2014 En Lisboa En el que el Real Madrid Consiguió la Copa de Europa Por décima vez A sus 45 años Kuypers Podrá ser muy bien El árbitro más rico Del mundo Y se estima Que anualmente Produce entre 2,6 A 4 millones De euros En ganancias En todas sus empresas Lo que significa Que su fortuna Solo va a seguir creciendo Por el momento No hay ninguna queja Contra Kuypers Nadie lo ha acusado De tener preferencias De marcar penales falsos O de ser un árbitro vendido Y es que ¿Qué le podrían ofrecer Si casi lo tiene todo? Y aunque no se sabe Si va a seguir arbitrando A futuro No cabe duda De que dejó su marca En el mundial Y todos están al pendiente De él Cada vez que sale al campo Por si fuera poco Desde el 2009 Kuypers es considerado Uno de los mejores Árbitros europeos Por la UEFA Y bueno 12 millones Lo tiene todo Pero hay algo Que no puede comprar Un dinosaurio Un dinosaurio No puede comprar Como lo dijo Homero Simpson Por supuesto Bueno imagínense Realmente él no Creo que trabaje Por el salario De árbitro Es por amor al deporte Como lo mencionaban Aquí en el estudio Porque es una persona Que aparte de hacer Un muy buen trabajo Trascendido Y ha sido también figura En muchas finales A nivel internacional Interesante hablar De estos temas Que no tengan que ver Mucho con los futbolistas El árbitro es uno De los personajes No digamos odiados Pero sí más criticados En los partidos Si es que pasa No solo por jugadores En la cancha Sino también por los aficionados Insultos, gritos Porque bueno Al fin y al cabo Queremos que nuestro equipo gane Y el árbitro es como Una barrera Para lograrlo en algunas ocasiones Pero muy bien Por el árbitro que tiene todo Tiene una cadena Supermercados, salones Muy bien Es un árbitro Es un emprendedor Y me imagino Que su vida va a cambiar Ahora porque todo el mundo Ahora sabe que es millonario Y lo van a buscar Y le van a pedir préstamos Y se van a querer casar Y las mujeres Lo van a perseguir Si es que está soltero Le preguntaba a mi jefa de piso ¿Sí? ¿No estás segura? No estás segura Por 45 años Supongo que sí 45 años Yo creo que por lo menos Hijos ya debe tener Alguien le tiene que dar la herencia Bueno señores Tenemos una entrevista Muy importante Estuvimos hablando De tablas cochalas Así que no se mueva Vamos con la rejilla Y entrevista Bien señores Bien esta es la sexta muestra teatral Es decir hemos empezado Hace seis años Tenemos hoy día La obra de Confuoco Que se llama Back to the Future Mañana se presenta El elenco del teatro del martadero Y el domingo Estamos cerrando con la mala Con el monólogo Hoja de vida Coméntanos un poquito ¿Cuál fue la respuesta de la gente En las primeras funciones Que fueron en el teatro Acha? Exacto Esta versión se ha caracterizado Porque los cuatro primeros días Ha sido en el teatro Acha Y los tres últimos Nos estamos trasladando Al teatro Adela Zamudio La gente ha estado respondiendo Ayer por ejemplo Teníamos la función de matrastra Con la obra Los Mulas Y nos ha sorprendido Porque está yendo mucho la gente Entonces es una gran fiesta Tiene un gran recorrido esta obra Ya la vimos en bastantes lugares En bastantes presentaciones Y realmente Muy bien Y mencionanos algo muy importante ¿Qué tal la gente también Respondiendo un poco Hacia Preguntaron si quieren participar Al teatro Si hay talleres ¿Eso también a la gente le interesa? Si Esta versión de Tablas Cochalas Hemos querido ampliar un poquito No solamente hacer la muestra Sino también tener espacios de debates Por eso que después de cada obra Se abre un espacio con el público Para que nos puedan preguntar Preguntar a algunas cuestionantes Que tengan sobre la obra Pero también hemos querido Fortalecer un poco Lo que es la formación Así que se ha abierto El anterior martes Ha habido el taller De improvisación A cargo de Alejandro Marañón Ayer hubo el taller Con los amigos Del grupo Pipocas en Basil Que tenía que ver con actuación Entonces queremos siempre Fortalecer la formación Actoral Y para todos los que están interesados Pues para la siguiente versión Vamos a seguir abriendo talleres Coméntenos un poco La gente que no sabe Qué es lo que estamos ofreciendo En las Tablas Cochalas Bien Tablas Cochalas Es una muestra teatral regional Es decir Solamente participan grupos De teatro cochabambinos Se ha abierto una convocatoria Se ha abierto una convocatoria Han respondido varios grupos Y se ha armado la programación Con siete elencos Ha estado el lunes Noches de Arabia De ecoproducciones El martes ha estado Teatreros de Corazón Con la obra Otra Don Juan El miércoles Han estado Pipocas en Basil Con la juguetería Ayer jueves ha estado Madrastra Con la obra Los Mulas Hoy está con foco Con Back to the Future En la de la Zamudio Mañana está el elenco De Teatro del Martadero Y La Mala está el domingo Por último día Coméntanos un poco también Seguramente hay una selección Que hacen entre bastantes obras Para presentar en las Tablas Cochalas Y aquellos grupos de teatro Que quieran presentar su obra Porque quieren mostrar En las Tablas Cochalas ¿Cuál es el proceso Para el cual podamos presentar Nuestra obra Y sea analizada Y luego lanzada a Tablas Cochalas? Anteriormente Tablas Cochalas Era un poco más abierto Es decir Todas las obras que postulaban Ingresaban Este año hemos querido Meter un poco Algunos criterios de selección Es por eso que se ha lanzado Una convocatoria abierta A todos los grupos cochabambinos Hemos tenido que ampliar La convocatoria Porque no hemos tenido Las respuestas Y cuando hemos ampliado Decían tuvimos ya Los siete grupos Y se han sometido A un proceso de selección Muy básico Y también a un proceso De programación Es decir Ha sido una actriz Muy reconocida Del Teatro Cochabambino Que es Cecilia Michel La que ha La que ha hecho la programación Y nos interesa Que al siguiente año Se vayan incluyendo más grupos Todos los grupos que quieran Puedan participar Como para que la muestra Vaya creciendo Para que la gente Recabe información De lo que queda De Tablas Cochalas ¿Dónde pueden encontrar Establecen en las redes sociales? Si, estamos en el Facebook Como siempre Con Tablas Cochalas Tenemos nuestro evento Y tenemos nuestra página También En donde vamos actualizando Toda la información Y si es que están interesados Las funciones Se están trasladando Desde hoy día Al Teatro de la Zamudio Hasta ayer ha sido en el Hachá Pero ya se está trasladando Todo a la de la Zamudio Entonces hoy día Mañana y el domingo Estamos en el Adela A partir de las siete y media Empiezan las funciones Coméntanos un poco El precio Y también tiene una promoción Muy especial para los estudiantes Si, siempre tenemos Las promociones Nos interesa mucho Que vaya gente joven El precio es muy barato Muy económico Está 25 bolivianos Y tenemos la promoción Para los estudiantes De dos por uno Pero si les pedimos Que vayan parcitos Es decir No chullas Una chulita Y van a la puerta Van a... Puedo pagar media entrada Puedo pagar A veces funciona eso Que se conocen con alguien ahí Ahí en la puerta Y no pagamos Exacto Bueno Jorge Dinos una vez más ¿Cuáles son las obras Que se presentan el día de hoy Hasta el 22 Para que la gente que está en casa Tome nota Y preséntese en el Teatro de la Zamudio Ok Las obras empiezan a las siete y media Todas las obras Hoy viernes tenemos Al grupo Confuoco Que está con la obra Back to the Future Que es como un cuento Sobre la música de Bach En donde Con cuatro pianistas Hay danza Hay actuación Hay Bach Sí Ellos se llaman Arte múltiple Le están llamando Eso es hoy día A las siete y media Así que tienen tiempo Para llegar todavía Mañana se presenta El elenco de Teatro del Martadero Con la obra El Deseo de Frankie Que es justamente Lo que estamos viendo ahora En pantallas A las siete y media también Y el domingo Cerramos con el monólogo De La Mala Con el grupo Se llama La Mala Que es esa la imagen Y la obra se llama Hoja de Vida Entonces ahí estaríamos Clausurando todo lo que es Tablas Cochalas Este dos mil dieciocho Bueno pues una invitación A las personas A que vengan Conozcan las Tablas Cochalas Y también aporten Al arte Cochabambino También ponen parte De los talleres Exacto A todos los que estén interesados Quedan tres días todavía Para que puedan disfrutar Un poco del Teatro Cochabambino Es una muestra regional Que se hace cada año En el mes de julio Y nada Los esperamos En el Teatro de la Zamora Jorge muchas gracias Por estar en el programa Te esperamos Con una nueva obra Y seguramente Lo vamos a tener acá En primicia en el programa Así que ya saben señores Tablas Cochalas En A Todo Terreno Estamos en el mundial De Estados Unidos 94 Juega Bolivia con España Erwin Sánchez Con la pelota de la tira Para Julio César Valdivirso Engancha ese valor Aquí está Vladimir Zobia Puede secar el disparo Viene Erwin Sánchez Al arco ¡Gol! Maldicada paciente Satisfecho Es una victoria Para celebrar Mundo de lital Palpitamos el mundial Yo te enseñaré Voy a dejarte tirado En el nodo este año No me llegas ni a los Juanetes En la cafetería Tenemos a los mejores chefs del mundo Bienvenidos a Iniciación a los Sustos Los Sustos no se estudian Solo se hacen Lo que dices es verdad Puedes juntarte con monstruos Más a tu nivel ¿Quieres unirte a Usbakapa? ¿Tenemos pastel? En sus días universitarios La feroz rivalidad Entre Mike Wazowski y Sully Provocan que ambos sean expulsados Del programa de sustos De la Universidad de Monstruos Monster University Por Univalio Televisión La Ciudad de Sur Una radio caída del cielo cambia la hasta entonces apacible vida de un mastín tibetano. El perro descubre el rock y abandona su aldea para encontrar a un músico legendario y convertirse en una estrella. Rock Dog por Unifalle Televisión. El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z apertura las inscripciones en las carreras de electricidad y electrónica del automóvil y mecánica automotriz a nivel técnico superior. Horarios, mañana, tarde y noche, talleres de práctica, enseñanza tecnológica de última generación, abundante material didáctico y profesionales altamente calificados. Ven y aprende con los mejores. Zeta, 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz. La permanente actualización debe ser una constante para cualquier profesional en un entorno altamente competitivo. Más de 50 programas en doctorados, maestrías y diplomados, con docentes del más alto nivel y centros de práctica que desarrollan tus habilidades, destrezas y conocimientos en la mejor infraestructura educativa del país. Te ayudamos a potenciar tus competencias e incrementar una red de contactos profesionales, formando un especialista de más alto nivel académico. Facultad de Postgrado, Universidad del Valle. 30 años reafirmando nuestra excelencia académica. Estamos listos para hablar acerca del cine. A continuación en La Butaca, noticias. Esta semana se dieron a conocer novedades respecto al Joker de Joaquin Phoenix, pero también han salido dos trailers de películas que se estrenan en el mes de noviembre. Una de ellas es la biografía basada en la vida de Freddie Mercury de la banda Queen. Veamos más detalles a continuación. Bienvenidos a La Butaca, es momento de hablar acerca de las noticias del séptimo arte. El Joker de Joaquin Phoenix ya tiene título y fecha de estreno. Ha pasado apenas una semana desde la confirmación que Joaquin Phoenix interpretaría finalmente al Joker en la película sobre el enemigo de Batman, la cual dirigirá Todd Phillips. Y ahora nos llegan nuevos detalles sobre el proyecto. Según Entertainment Weekly, Warner ha anunciado que el film se estrenará el 4 de octubre del 2019 y ha adelantado que el título de este será Joker. La producción se centrará en el icónico villano de Bruce Wayne con un guión firmado por Phillips junto a Scott Silver y comenzará a rodarse en septiembre en Nueva York. Según la sinopsis oficial, Joker será el retrato de un hombre marginado por la sociedad, un perfil descarnado y también una fábula cautelar. La película se situará fuera de la continuidad normal de DC. Joker se une así a otros esperados estrenos de DC como Wonder Woman 1984 y Shazam, que también llegarán a la gran pantalla el año que viene. Pero por supuesto no nos quedaremos sin las ganas de ver algo de DC. Este año, el 28 de diciembre, Warner estrenará Aquaman. Continuamos, el nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody llegó esta semana. Aunque haya pasado de todo en su rodaje, Bohemian Rhapsody sigue siendo uno de los estrenos más esperados de lo que queda del año. Y a juzgar por su nuevo tráiler, el biopic sobre Freddie Mercury interpretado por Rami Malek no quiere decepcionar a sus fans. En él podremos ver los comienzos del cantante Gwyn, la creación de algunos de sus temas más sonados, destellos de la vida privada de Mercury y el legendario concierto Live Aid en el estadio de Wembley en 1985. A continuación, te dejamos con un poco de este nuevo adelanto que se estrena en el mes de noviembre. Quiero dar la publicación una canción que ellos puedan establecer. ¿Qué? La llarica. ¿Estás listo, Freddie? ¿Loses? – Estás listo. Slow down, Fred. I just need a bit of time. What if I don't have time? You're a legend, Fred. We're all legends. What if I don't have time to do it? Otra película que se estrena en noviembre es Overlord y esta semana también se lanzó el tráiler. Overlord es la nueva producción de género fantástico de J.J. Abrams, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y dirigida por Julius Avery. El film gira en torno al terrorífico descubrimiento que hacen los soldados estadounidenses infiltrados en territorio enemigo. Toda clase de experimentos genéticos e innovaciones de fuerzas sobrenaturales llevados a cabo por los nazis. A continuación te dejamos con las imágenes de esta película que también se estrena en el mes de noviembre. Toda clase de experimentos que hacen un ágio o suena, sobre todo el ágio de la ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, pues los fanáticos de Queen Obviamente están felices toda esta semana Ha sido tendencia este video en YouTube Con millones y millones y millones de reproducciones Porque todos han quedado encantados Como ha quedado el trailer Y se están anticipando a los tres meses que falta Para noviembre cuando se estrene Esta película que sin lugar a dudas Ojalá y satisfaga A todos los fanáticos Muy buen trailer, debo decir, ambos El primero más que nada porque fue el que causó vuelo Realmente muy buen trailer, muy bien trabajado La música espectacular, la fusión de canciones Se te eriza la piel Se te eriza la piel escuchar todo eso Y obviamente la recreación del estadio de Wembley Realmente esperemos de que no sea de las películas En las cuales el trailer es mejor que la película Esperemos de que no sea el caso No, no creo, Rami Malek es un gran actor Y como Se ve, se te antoja Se te antoja y bueno Ya tiene un legado tan grande Freddie Mercury, los fans De todas las edades Porque no solamente la generación que vivió esa época Sino también los hijos de los hijos Que han adquirido, heredado Quizá los jóvenes están identificados con estas canciones Por las películas Porque ahora las películas toman canciones un poquito más clásicas Entonces esto también te llama Imagínate que pongan un reggaetón en una película En rápidos y furiosos Pero bueno No creo que se animen los productores de esta película A decepcionar a la gran fanaticada que ha estado dejando Pues sus millones de reproducciones en las redes sociales Así que noviembre Todos a la espera de esta película Lo que Vamos a ver muchos detalles de la vida privada de Freddie Mercury Que obviamente la gente no conocía en aquel entonces Porque en aquel entonces no sabían que él era gay Entonces por lo tanto Exacto Que murió de sida Pero bueno Al final va a causar mucha controversia me imagino Pero de la misma forma también va a hacer que la música de Queen nuevamente Las nuevas generaciones las conozcan mucho más Son clásicos señores Y los clásicos no pasan de moda Y tampoco pasan de moda nuestros consejos porque son muy importantes Vamos En Cooperativa Incahuasi Limitada Te ofrecemos créditos para atender todas tus necesidades Para apoyar todos tus proyectos Y crecer junto a ti Créditos para hacer crecer tu negocio Con los intereses y los plazos más convenientes del mercado Aprovecha esta oportunidad Visítanos en nuestra oficina central de Quiñapollo Calle Pacheco número 372 O en nuestras agencias de Pinto y Cochabamba Cooperativa de ahorro y crédito abierta Incahuasi Limitada Tu mejor socio Con licencia de funcionamiento SB003 Quebrado 99 Esta entidad es supervisada por ASFI El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones en las carreras de Electricidad y Electrónica del Automóvil Y Mecánica Automotriz a nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica de última generación Abundante material didáctico Y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z, 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz No te olvides, no te olvides Visitar el mejor cine Pero me imagino que va a venir después Esa mención Así que a continuación Te voy a hablar del mejor cine de Cochabamba Estamos hablando de Prime Cinemas Porque a continuación Las cinco películas que están en nuestro top De la semana Son gracias a la gentileza De este cine Que está ubicado en el quinto nivel Del Uber Mall Y vamos a revisar ¿Cuál de las películas que están en carteleras Ahora dominan la taquilla? Son las más populares Vámonos con el top 5 A continuación revisamos Las cinco películas más taquilleras de la semana En el puesto 5 12 horas para sobrevivir Con 13 millones en presupuesto La película ya ha recaudado 76 millones de dólares Tras cinco años de la primera entrega 12 horas para sobrevivir Llegó a los cines Tuvo éxito Y ahora se despide de carteleras En la quinta posición Es momento De hacer correctamente las cosas Ayúdenme a sacar a los superhéroes De la oscuridad En el puesto número 4 Los Increíbles 2 200 millones de dólares Costó hacer esta película Que hasta la fecha ya se ha convertido En una de las más taquilleras de la historia Esta película de animación de superhéroes Ha sido del agrado de grandes y chicos Quienes no han dudado en darse cita En las salas de cine Para colocarla entre las cinco más populares Esta semana Continúa entre las favoritas Los Increíbles 2 En el puesto 4 Las matemáticas son matemáticas Hola Hola cielo ¿Cómo están los niños? Todo va excelente Quédate aquí Mundo Jurásico La isla En el puesto 3 Jurassic World Reino Caído El ganador del Oscar Por la música De la popular cinta de animación Up Michael Yashino Está tras la banda sonora De esta quinta entrega De los gigantes dinosaurios Que continúan impresionando Y convocando A las audiencias A las salas de cine Sigue el éxito En taquillas De Jurassic World En el puesto Número 3 En el puesto 2 Las cifras de recaudación Son menores de lo esperado La secuela recaudó 76 millones de dólares Durante su primer fin de semana De estreno en los Estados Unidos A nivel mundial La película también tuvo números modestos Ya que en total Ant-Man and the Wasp Logró apenas 161 millones de dólares Esta semana Desciende al segundo lugar Ant-Man and the Wasp Y en primer lugar La película de Sony Pictures Animation Que se estrenó la semana pasada Esta debutó en primer lugar En carteleras en los Estados Unidos Recaudando 44 millones de dólares La tercera entrega De la saga animada Se corona esta semana Como la película más popular Y taquillera En Bolivia y el mundo Hotel Transilvania 3 Celebra sus vacaciones Como número uno En la taquilla mundial Ok papá Gracias Quizá podrías encontrar El amor en este crucero No es la pecerra del amor Frank No te olvides Que estas películas Actualmente están en carteleras En Prime Cinemas Eso es todo Por esta semana Nos vemos en el cine Por supuesto que nos vemos en el cine Estamos hablando del mejor cine de Cochabamba Prime Cinemas Está ubicado en el quinto nivel Del Ubermall En la avenida Pando Y Portales Si no me equivoco No se olviden que las promociones De todos los miércoles Es de dos por uno Ustedes pueden comprar sus entradas Desde el día lunes Los asientos están numerados Por lo cual no van a tener que hacer Colas largas como en otros cines Que no piensan en el público Porque en Prime Cinemas El protagonista eres tú Bueno pues las últimas películas Les recalco por experiencia Que ya no están en cartelera Solamente la de terror no está ¿De Porches? De Porches Sí, eso ¿Y la otra sí? Las otras de 4, 3, 2, 1 Están en cartelera Bueno Hotel Transilvania Este fin de semana Estaba rompiendo taquilla Porque fue el último fin de semana De vacaciones para los estudiantes Y niños Así que realmente yo vi mucha gente Acudir y a reírse ¿Usted fue a ver? Hotel Transilvania no Si fui a ver The Porches ¿Me dio miedo? No me dio miedo Es una película que yo la veo Desde el 9 de 1 Estaba viendo la peli Estaba viendo la peli No Date importante Es una película Que realmente espero Próximamente se va a estrenar también La serie Así que para los fanáticos Que conocen The Porch Está muy buena Exacto Bueno pues estas han sido las películas La no se recuerdan La 1, la 2, la 3 y la 4 La pueden ir a visitar todavía En Prime Cinemas Nos vamos a un pequeño corte comercial Y cuando volamos Tenemos las noticias del espectáculo A cargo de Arlena Yala Así que ya volvemos señores Vamos a hablar de quienes estarán No No Vamos a hablar de los fanáticos En Animales Fantásticos 2 Ya volvemos con más de A Todo Terreno ¡El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 You're my friend.